Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes en la locución del programa Radio Tosepan y Maxtún desde la sierra nororiental y norte de Puebla Hoy hablaremos de las abejitas La miel, su producción y el cuidado de las abejas es un trabajo que se ha realizado en diversos pueblos siendo esta una actividad económica para el sustento de muchas familias en nuestras comunidades indígenas Los compañeros y compañeras que realizan esta actividad son conscientes de la importancia que tienen las abejas en los ecosistemas y la importancia que tiene su cuidado Estos proyectos no ven en estos insectos la posibilidad de enriquecerse con su explotación sino como el trabajo conjunto de dos especies que cohabitan en esta madre tierra Para iniciar a hablar de la apicultura en nuestros pueblos vamos a la sierra mazateca con esta colaboración de Radio Nandia Desde la Radio Nandia saludamos a todos los que siguen el programa Cantos de Sensongles Hoy un integrante de la comunidad de El Osochitlán compartirá el saber comunitario de la apicultura Hola muy buenas tardes a todos los que nos escuchan mi nombre es Alberto Castañeda soy del municipio de El Osochitlán de Flores Magón en la región Cañada del estado de Oaxaca en la sierra mazateca bueno yo soy apicultor me dedico a esta actividad hace unos 4 años tengo ya unos 10 años con esta actividad en otras formas de involucrarme en aprendizaje de trabajando con productores aprendiendo de la mano de otros productores bueno pues efectivamente la apicultura como tal la más extendida y la más conocida en México fue introducida claro durante la colonia porque estamos hablando de una especie que no es nativa que no es de este continente apis melífera es una especie que es europea y es importante hacer notar que de alguna manera la apis melífera ha ido desplazando desde el inicio a las abejas nativas porque es cierto la apis melífera suele ser un poco invasiva las abejas nativas tienen una importancia no solo económica sino ecológica muy importante y de hecho un poco más mucho más importante que la apis melífera ¿por qué? porque de la polinización de las abejas que las abejas nativas realizan dependen muchísimas también especies endémicas de estas partes y de cualquier parte donde hay especies nativas México es un país que tiene cientos posiblemente miles de especies de abejas nativas algunas de ellas también son aprovechadas económicamente es decir, se les extrae también cierta cantidad de miel e incluso la importancia de estas abejas nativas la miel de estas abejas nativas es que tiene propiedades mucho más importantes que las propiedades de la abeja apis melífera para las familias de los Xochitlán la apicultura representa una fuente de ingresos y también una fuente de conocimiento puesto que la apicultura te obliga a informarte de muchas cosas incluso representa también una fuente de hacer conciencia porque bueno en la apicultura encontramos una forma muy organizada de ser lo cual nos da muchas enseñanzas pero también nos orilla a aprender sobre cómo tratar la naturaleza de una forma sana y saludable los retos de la apicultura pues también son en muchos aspectos uno de ellos pues es lo ecológico la actividad agrícola agropecuaria en general está muy llena de productos altamente contaminantes y específicamente para las abejas varias especies de ellas altamente tóxicas muchos de los insecticidas que se usan en ciertos cultivos afectan directamente y de una forma a veces irreparable a la apicultura pues alguna acción que se ha sabido de la llamada 4T se estuvo trabajando una ley una ley apícola que es muy contradictoria para el trabajo del apicultor el trabajo de la apicultura se debe seguir pues por varias razones es una fuente de ingreso para las familias que se dedican a esa actividad preservas de cierta forma la ecología la vegetación y también hacer énfasis no solamente preservar la cultura de la apicultura sino también el trabajo y la preservación de las demás especies de abejas nativas agradecemos la colaboración del compañero de El Oso Chitlán y los invitamos a que sigan escuchando el programa Cantos de Sensongles Cantos de Sensongles la producción de miel ha generado organización entre las personas de nuestras comunidades ejemplo de ello es el trabajo que realizan en la cooperativa TOSEPAN desde la sierra nororiental y norte de Puebla vamos a escuchar un socio de la cooperativa PISIL NECME que nos platicará cómo inició la cooperativa PISIL NECME PISIL NECME Estás escuchando Radio TOSEPAN un proyecto de comunicación de los pueblos Náhuatl y Totonaco de la Unión de Cooperativas TOSEPAN transmitiendo desde la ciudad de Coetzalán del Progreso Puebla Mi nombre es Rubén Chico Cruz de la comunidad de Oropioco Siloso Chico soy pequeño productor de café y de pimienta a saber que las abejas ya estaban domesticadas y son tan nobles no pican no tienen aguijón y su miel es tan bueno para endulzar diferentes bebidas también ayudan a otros insectos a polinizar las plantaciones se pensó de trabajar con este tipo de abejas en los años de 1993 hasta en el año 2000 le vendíamos la miel el Instituto Nacional Indigenista de Zacapuaxla pero en este último año se desintegra el instituto y los 20 productores de las 8 comunidades del municipio de Coetzalán ya no teníamos quien venderle nuestro producto como es la miel nosotros solo cosechábamos la miel y la cera el polen y el propóleo lo desechábamos nos tardamos un par de años sin poder comercializar nuestro producto pero en el año 2003 le pedimos la cooperativa Maceo al Chicago Alice esta cooperativa es una de las de la unión de cooperativas tocepan y se encarga de acopiar procesar y comercializar los productos como café y pimienta para que nos apoye a buscarle mercado nuestra miel ya se tenía un poco de conocimiento de las propiedades medicinales que tiene nuestra miel para ello en este primer año se acopia 70 litros de miel con un precio de 40 pesos por cada litro tiempo después le hicieron algunos estudios nuestro producto para ello hicimos algunos compromisos para la mejora de los productos por ejemplo la cosecha de miel se realizaba en el piso de forma muy rústica y se ocupaba cualquier utensilio por ejemplo machetes cubetas no exclusivos para miel en las reuniones de cada mes es donde se discutían estas problemáticas para ello se llega el acuerdo de utilizar utensilios de cosecha por ejemplo utilizar bandejas coladeras mesas cuchillos de acero inoxidable también se mandaron a hacer unas cubetas de grado alimenticio para envasar la miel al pasar algunos años se tuvo problemas en la venta de la miel este producto se empezó a exportar para ello la exportación era demasiado caro ya que nuestra miel no tenía ningún registro ante las instituciones era rechazado y mejor se pensó de elaborar productos terminados para ello se pensó de un laboratorio de cosméticos en el año 2009 se estaba inaugurando este laboratorio en donde se elaboran jabones shampoos cremas corporales cremas faciales gel y polen en cápsulas tiempo después se vio necesario que el grupo de productores de miel se legalice como una cooperativa por el aumento de socios productores y ya se empezaba a trabajar con los compañeros de la zona totonaca a partir del año 2010 para el año 2017 ya se tenía este registro como cooperativa y le ponemos el nombre de tosepan pisilnecme en este año hemos llegado a 250 productores de la zona náhuatl y la zona totonacú si nos damos cuenta iniciamos 20 productores y ahora somos 250 en el primer acopio fue de 70 litros de miel y en este año se acopia un poquito más de 5000 litros iniciamos con un precio de 40 pesos por litro canto de censones la revista radiofónica semanal voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes otra experiencia colaborativa de producción de miel es la que se da en el municipio de Tlachichilco en el estado de Veracruz donde mujeres tepehuas se organizan para esta actividad desde Radio Guayacocotla la voz campesina nos comparten vamos a la comunidad de Nuevo Chintipán en Tlachichilco Veracruz a platicar sobre la experiencia de las mujeres tepehuas respecto de la producción de miel agradecemos la entrevista a nuestro compañero Neroi Cruz de Radio Guayacocotla mi nombre es Reina Gómez Ramírez soy de Nuevo Chintipán mi trabajo es me dedico a trabajar sobre la producción de la miel de las abejas soy una mujer que valoro ese trabajo porque con ese me mantengo y con ese estoy pasando con mi familia empezamos 2006 nos llegó ese proyecto con 10 colmenas entonces ahí empezamos a trabajar ese trabajo es pesado es pesado porque cuando estás haciendo tu división necesitas tres porque las cajas pesan cuando los cambiamos cuando uno necesitas que te esté echando el humo que no pare el humo para que las abejas no estés matando porque si el humo lo paras no echas humo las abejas matas suficiente vamos tres para acá y otro día vamos tres en sopiario así nos apoyamos nos ayudamos mano vuelta no ya no es siento que ya no sufro igual como antes ya no sufro igual como antes porque a veces llegan me denero pues me dan pues se ven el sudor lo vendo con ese avance aunque me pican ya no lo siento aunque se pegan en mis manos ya no siento los pequetes ya me acostumbré con ellos y cuando está ahí en el apellero también le hablan las abejas si ya llegué ya les vengo a ver les digo yo como soy católico me tengo que persenarme primero a mi persino porque también las abejas le ha puesto Dios les ha bendecido Dios para que ellos estén y vivan también pero también le ha puesto Dios quienes los va a cuidar es lo que hago yo hay muchos daños porque aquí si existen los daños con las hormigas las tepehuas los más que los daños son las tepehuas pero nosotros lo estamos haciendo como nos indicó el ingeniero con la técnica que tuvimos pues él nos hizo muchas cosas para poder atraparlas las hormigas con el agua y jabón y luego a veces pues perseguiendo las tepehuas hasta donde llegan en el nido ahí lo atacamos ahí ahora los vas a rociar con jabón es lo que hacemos nosotros no echamos otro químico nomás ese nos indicaron nosotros para que tengamos miel bueno que tengamos miel orgánico porque no debemos echar otras cosas más que otras insecticidas es el único el jabón que nos dieron y que estás bien alegre yo me pongo bien alegre cuando veo cocina porque porque es un avance que tengo yo canto de sensuntles los pueblos que se dedican a la actividad apícola son verdaderos defensores de la ecología y del medio ambiente ya que en estos lugares donde se hace más evidente el peligro que corre la vida en el planeta con la desaparición de especies tan pequeñas lo son las abejas el documental ¿Qué les pasó a las abejas? dirigido por Adriana Otero y Robin Canull expone múltiples afectaciones como la muerte de abejas la deforestación de selva maya contaminación del agua y problemas de salud producidas por un modelo de desarrollo agroindustrial opuesto a las formas de vida de los pueblos originarios desde nuestros abuelos la vida es el canto de los pájaros la lluvia y nos interesa hacer la defensa de las aguas el camino alternativo y la resistencia es proponer la cooperacha trae la voz de las resistencias de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades así hacemos el canto de Censontles ¿Qué les pasó a las abejas? el documental en el año 2012 se difundió la noticia de una gran mortandad de abejas en el municipio de Jopelchen Campeche sin embargo no fue la primera vez que esto ocurría las abejas fueron la punta del iceberg el documental el documental ¿Qué les pasó a las abejas? dirigido por Adrián Otero y Robin Canul expone múltiples afectaciones provocadas por la agroindustria la siembra de soya transgénica y el uso del glifosato es la voz de Adrián Otero y Robin Canul El objetivo desde un principio fue poder poner esta temática tan grave todas las afectaciones que trae la agroindustria en la península de Yucatán ponerlo sobre la mesa llegar a más gente que la gente se interese y que puedan ver también todos los conflictos que están surgiendo por la agroindustria y por todos estos modelos de megaproyectos que están habiendo en la península pero también en otros lugares de México La soya transgénica la agroindustria no deja ningún beneficio a la población maya por el contrario ha servido para alimentar a la demanda en Asia para alimento de cerdos y ganado y también para surtir aquí a nivel local también la producción de cerdos con diferentes empresas El documental describe a través de la vivencia de las personas defensoras mayas Lady Pech y Gustavo Juchín la historia de resistencia de comunidades que dependen ampliamente de la apicultura y el conflicto que les genera la siembra de soya transgénica en su territorio realizada principalmente por menonitas Para nosotros era muy importante que en la película se pudiera pues justamente mostrar esta consistencia de comunidades en la región las comunidades menonitas y mayas pero también pues mostrar el choque cultural bueno el papel de los menonitas en la película pues sí sí son de alguna manera pues un se podría decir que un antagonista pero realmente lo que nosotros queríamos mostrar con esto también es que pues no en realidad ellos no son puramente los antagonistas sino todo el sistema de la agroindustria pero entendemos que no es un no es un conflicto como tal de menonitas y mayas aunque pues sí tienen sus diferencias sino pues todo el sistema que está por encima de ellos no es un conflicto de los que de los que no es un conflicto de los que Lady Pech Premio Goldman 2020 y Gustavo Juchín lograron una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015 que impide la siembra del transgénico en tanto se haga una consulta indígena sin embargo a la fecha las cosas no han cambiado le pedimos al gobierno que ya por favor detengan la siembra de soya transgénica porque contamina nuestros suelos contamina el medio ambiente no tiene caso que estén entregando resoluciones sacando sentencias si no es vinculante no obligan a las autoridades competentes a cumplirla a partir de mayo de 2021 el documental se empezó a exhibir en salas públicas y circuitos independientes además a través de su sitio web abejacine.com se puede ver la cartelera semanal y agendar exhibiciones en salas comunitarias las abejas digamos que son como la punta del iceberg pero también hay cientos de polinizadores que son benéficos para la selva y en general para la biodiversidad bueno las abejas yo creo que ya desde hace bastante tiempo que pues se ha venido como hablando de esta importancia y de esta también dependencia que tiene pues no solo el ser humano sino el ser vivo más del 70% de los alimentos son polinizados por las abejas y también por otro lado toda la cuestión de la agricultura que es también una cosa que estamos pues enfatizando esta actividad económica con la que trabajan muchísimas familias de las comunidades no solo las mayas en muchos otros estados de la república y también creo que es momento de posicionar aún más a los apicultores como héroes ¿no? como héroes que cuidan a estos seres tan importantes para la vida La voz de las resistencias de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades Para Canto de Sensontles reportó La Cooperacha Herbicidas y abejas es un capítulo de la serie Semillas en Resistencia de Radio Tzinaca en el cual contamos con el testimonio de Antonio Salgado de Tzinacapan, Puebla y en el cual nos habla de una de las muchas formas en las que dañamos a las abejas Semillas en Resistencia para la cosecha de un buen vivir Tato Calis Huancuali Nemilis y Catomase Gualiot En 10, 20, 30 años ¿De qué nos vamos a alimentar? Si todos trabajamos en la oficina es un trabajo pero no es productivo en cuestión de alimentación Todo lo que se consume en el día de los millones de mexicanos que existen todo lo que se consume todo viene del campo y lo que viene del campo todos los productos si vamos a un tianguis a un mercado a un supermercado lo que sea todos los frutos las semillas y verduras lo que hay allí todavía hay algo atrás cualquier producto cualquier semilla para que te tiene que recundar a alguien nos ayuda a recundar las abejitas y los otros insectos que hay si nos ponemos unos taquí de no de no utilizar los productos químicos principalmente las herbicidas las colmenas algunas se van a acabar nunca habrá este miel ni cera quien va a fecundar los frutos que hay las flores ni un ser humano los quién sabe lo dudo escucha en el siguiente canto de Censontles comunícate con nosotros envía tus producciones en el correo electrónico contacto arroba canto de Censontles punto org ni cantimátame y caín Chihualiz que nifti tequiti y guampi silnecme y catimonos nozque y techin Chihualiz canto de Censontles concluimos con el programa canto de Censontles donde hablamos de las abejas hasta la próxima canto de Censontles canto de Censontles canto de Censontles las 400 voces de la diversidad el espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas Censontles en Censontles en Censontles en Censontles ya cojo siento que la niña que ya hain que ya menguna ni ni ya tampoco que ya hain